Música Machatavera, ¿cómo estás? Venimos nuevamente con esto que es miércoles de Ler Comics y ahora sí hemos tenido bastantes salidas, nos hemos movido bastante esta semana y lo primero que hemos hecho fue ir el jueves a la presentación de esta historia esta joyita de aquí que en su momento fue premiada y que ahora se vuelve a lanzar con 10 páginas más que la historia original que encuentras en internet y con un cierre y un trabajo de diagramación y de edición muy muy fuerte y muy bueno que miércoles se convierte quizás en una de las historias mejor trabajadas del cómic actual en Perú y es una de las que tiene que estar sí o sí en tu comitéca así que vamos a ver cómo nos fue en la presentación de esto Música Y bueno, cosas importantísimas que decir, Geno Palomino nos trae una genial historia ahí está, el autógrafo, el primo una genial historia en la cual el personaje evoluciona de una forma muy interesante en los perfiles sociales y psicológicos porque esto vendría a ser una representación perfecta de lo que sería un héroe peruano un héroe que escucha a los malos y después de un rato dice pucha, tienes razón y a veces le da la razón, a veces no un héroe que se da cuenta de la corrupción como eje principal de la historia entonces es un personaje moderno, un personaje muy muy fresco un personaje con mucho carisma en una narración que de verdad te va a encantar y que no puedes dejarlo pasar aprovecha, aprovecha y cómpralo en Ibero que es quien los está distribuyendo por todos lados Manchata, a ver a cómo estás, estamos en Arcada Mediática del centro de Lima un lugar que en realidad si empiezan a buscarme un nombre en el historial van a ver por ahí algún trabajo de mis alumnos que grabaron aquí hace algún tiempo haciendo una entrevista, pero hoy hemos venido por lo que siempre nos apasiona y el día de hoy vamos a tener una proyección de Virus Tropical de esta película del cómic de Power Paola esta historiatista ecuato-colombiana o Colombia-ecuatoriana que hace tiempo que la estábamos esperando así que vamos a estar acá esto ha sido sábado 31 felizmente hoy día no ha habido procesión esta proyección va a ser de 9 a 11 o fue de 9 a 11 este sábado 31 y lo que me comentan es que parece que va a estar en Amazon o que ya está en Amazon Prime así que es una opción muy interesante vamos a ver qué encontramos acá vamos a ver qué encontramos acá también nos fuimos a la galería del momento el sábado para ver la presentación de la película de esta joyita Virus Tropical de Power Paola esta ingenial historia ecuato-colombiana porque ella ha vivido mucho tiempo en Ecuador mucho tiempo en Colombia una historia que da un enfoque personal muy fuerte en cuanto a la relación de la persona la familia, la persona, la sociedad, la cultura y es muy fuerte esa sensación del olvido del miedo al quedarse solo y del crecimiento, del crecer desde ser una pequeña niña con muchos sueños hasta convertirse en una mujer que se da cuenta de que tiene que dejarse ir tiene que ser libre tiene que probarse ella misma que es capaz de conquistar el mundo vimos la película que estuvo realmente genial gracias a Renzo y a Amadeo González los dos que están manejando muy bien la galería del momento vimos esta primicia de esto ahora nos cuentan que la historia está en Amazon Prime así que si tú tienes Amazon Prime o estás recién empezando a que te entra en Amazon Prime donde hay un montón de series están muy buenas ahí vas a encontrar la película de Virus Tropical que no te la puedes perder es genial es muy muy buena la próxima vez que venga Power Paola espero esta vez si conseguir su autógrafo las veces que ha venido yo no he podido ir por mil motivos la última vez fue enfermedad en esta historia que no la puedes dejar pasar no la puedes dejar pasar en ese viajecito que tuvimos en el centro encontramos varias cosas ahí sí me dieron una bolsa la tuve que coger porque no estaba dentro de mis planes comprar algunas cosas en el centro pero trajimos algunas cosas útiles para mí para ti para todos lo primero que empecé a encontrar ya no en buen estado estas acá hay que protegerlas Solar Lords es una historia del año 2000 2002 no recuerdo el año exacto esto es del año 2000 no empezó en febrero del 99 y terminó hacia el 2000 más o menos tengo todas casi todas embolsadas algunas no las conseguí embolsadas no conseguí los 16 números conseguí 12 de los 16 pero bueno tengo algunos vamos a ir avanzando y tratar de conseguir los demás esta historia año 2002 es de historia y diseño Q Fuc Lung director Raúl Valdivieso y las traducciones de Arturo Ló o Arturo Lú y César Lú esto es de Perú Comics S.A. es del 98 pero en el 99 se empezó a trabajar esta historia así que vamos a ver Solar Lord trabajada en Perú pero viene de afuera y una edición quincenal miren que yo me he conseguido varias de estas grapas una edición quincenal estas son de las cosas interesantes que hacer en el centro de Lima miren en esa época podías conseguir los anteriores por 7 soles más un sol del mío Perú Comic que tenía su correo en la empresa Correo bueno es otra época ya lo le iremos con calma porque esto se va para la historia del cómic peruano y ya que seguimos hablando de la historia del cómic peruano encontramos esto esto ya no se puede conseguir Laura les hizo problemas a Planeta para que esto no se siga vendiendo más en tiendas esto nos lo confirmó Migoya en la presentación del cómic de Gino y encontré esta copia en el centro sin dudar la pensé me costó 15 soles y esto se va para el concurso de hoy día suéltate abajo líneas de históricamente háblame de un cómic antiguo nada del 2000 2000 y Capitán Nevo eso no tiene nada de viejo y ni siquiera la autora que muchos pulpines de ahora piensan que es la que dibujó ilustró y pintó todo ella no hizo eso quien lo hizo fue Cristian Rosado y algunos artistas más cuyos nombres permanecieron ocultos y que lamentablemente no se les pagaba en esa época entonces de atrás del siglo pasado algún cómic que recuerde 50, 70, 80 pregúntale a tu viejito a tu viejita a tus abuelos que cómics leían el siglo pasado ¿de acuerdo? y entre todas esas personas que pongan comentarios de cómics del siglo pasado peruanos vamos a sortear este señorita Laura ¿de acuerdo? ahí está este es para ustedes así que vayan soltando sus comentarios otra cosa que encontré en el centro fue esto de acá de Hernán Migoya bueno acá podemos ver cajita de comentarios a ver si sabes quién es este de acá que hace esta ilustración y como esta son muchos muchos de los ilustradores que salen en esta novela de Hernán Migoya quítame tus sucias manos de encima de Hernán Migoya en esa época por lo de Olimpita una sociedad futurista y tenemos ahí bastante gente bastante gente que apoya entonces cuando me costó esto 75 soles es un tomazo de norma en realidad fue un buen precio pero el gran problema de comprar cosas en el centro es que como las bolsas no vienen bien muchas vienen así ongueadas entonces hay que pasarle borrador y un poco limpiar esto para que no esté tan sucio esos son los problemas de comprar a veces las cosas en el centro que son o son de segunda o como ésta simplemente aparecen y nadie sabe cómo llega un tomo tan caro y que nadie quiere comprar entonces pueden ser ofertas que hayan comprado ellos mismos en Crisol o en algún lugar por 10 soles 15 soles porque nadie lo compraba en su momento o cosas que desaparecen de las tiendas y que terminan siendo vendidas en el centro a un precio más barato son cosas que pasan o a veces en aduanas cosas que no entran y van desapareciendo hay mil formas de cómo llegan a los productos también ganan sin importaciones pero es muy muy poco lo que hacen en realidad y casi siempre las importaciones las compran en otras de las tiendas que están en otras partes de Lima pero ahí está conseguiste tomito una de esas cosas raras de conseguir y ahí está me contaba Renzo que en realidad esto iba a ser producido por una editorial peruana también pero quedó ahí en el olvido este proyecto Manchetavera muchas gracias por venir a este miércoles leer cómics cada vez hay menos miércoles leer cómics lo más seguro es que lo lance de manera quincenal y ya no como un programa que cuente cómic 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 sino como visitas o por ahí algún tema random y diferente que ustedes planteen e iremos jugando un poco más con diversos programas como puede ser la historia del cómic peruano o de la historieta peruana y algunas otras cosas que irán apareciendo muchísimas gracias por seguirnos tienes la cajita de comentarios ya sabes participa participa para llevarte señorita Laura solo tienes que comentar algún cómic peruano o historieta peruana del siglo pasado nada que cosas de ahora no cosas de antes recuerden que hay cómic o historieta peruana en realidad desde el siglo XVII más o menos así que vale muchas gracias por venir a esto que fue miércoles leer cómics y nos vemos la próxima próxima semana cuídense y muchísimas gracias nos vemos y y y y y y y y y ¡Gracias!